Estamos en pleno plan de Semana Santa en lo que respecta al control de todos los mariscos que se van al resto del país. Tenemos barreras importantes en Chacao, tenemos otra barrera móvil que controla acá todo lo proveniente de Bahía Manza y Maicolpue. Y tenemos además equipos de fiscalización en todos los puertos de desembarco, Quellón, Caylen, Castro, Ángel Mó y desde ahí Calbuco. Se toman las muestras por nuestros equipos, se analizan en los laboratorios que tenemos en toda la región. Acá nosotros no tenemos un laboratorio en Puerto Montt, en Castro y en Quellón. Y solo se le entrega la guía en que pueden circular los camiones con la carga de mariscos al resto del país, una vez que los mariscos están completamente analizados y son inocuos. Hasta el minuto no hemos tenido decomiso por marea roja. Estuvimos en Quellón el día martes y en ese minuto ya habían descargado más de 2 millones de kilos, especialmente de almejas, que han circulado hacia el norte del país sin mayores problemas. ¿Qué recomendación entrega la Seremi de Salud para este fin de semana largo para todos los habitantes de la zona? Bueno, en el consumo de pescado y mariscos, comprar solamente en locales autorizados, preocuparnos de la frescura del producto, ¿verdad? Todos sabemos que los mariscos tienen que estar vivos, tienen que reaccionar y los pescados tienen que estar sus agallas bien rojas, sus ojos brillantes, la carne de textura firme. Y tener mucho cuidado en el manejo de la cadena de frío, ya, llegar a la casa, refrigerarlo inmediatamente, separado del resto de los alimentos para que no haya contaminación cruzada.